La berenjena es buena para la diabetes. Su tonalidad morada hace de esta verdura la mejor proveedora de antocianina. Aquí te mencionamos 5 beneficios de la berenjena para la diabetes. 1. Para niveles bajos de glucosa. Gracias a que son consideradas un potente hipoglucemiante, las berenjenas son una excelente opción para las personas con diabetes ya que reducen los niveles de glucosa en la sangre. 2. Para una sangre limpia. De acuerdo con un estudio realizado en el año 2005, se demostró que la berenjena tiene efectos favorables en los vasos sanguíneos ayudando a disminuir el colesterol en la sangre de forma muy efectiva. 3. Para los radicales libres. Debido a su nivel de antioxidantes en forma de fenoles y antocianina, las berenjenas son capaces de terminar con los radicales libres en nuestro organismo. 4. Por su hierro y magnesio. La berenjena es un vegetal muy rico en magnesio y hierro, por lo que es ideal para prevenir enfermedades como la anemia. Aumenta y mejora las defensas, así como el funcionamiento cardíaco y muscular. Y 5. También es buena para el cerebro. Actúa como un escudo protector de nuestras membranas celulares del cerebro, facilitando y favoreciendo el envío y recepción de órdenes y mensajes de las moléculas a la célula. Hasta aquí esta información. No te olvides de darnos un me gusto y suscribirte a nuestro canal.